Es también una invitación a viajar a través de diferentes aspectos, desde la arqueología, desde la cultura, desde lo que Italia representa, pero visto desde la óptica de la ciencia y la tecnología, cruzando estos caminos entre la ciencia, el arte y la cultura de una manera muy interesante. Que la sociedad pueda comprender, pueda sensibilizarse a la importancia que tiene el invertir en ciencia, el invertir en tecnología, ponerla al servicio de la sociedad. Te puedes encontrar equipos en donde puedes conocer cuestiones muy prácticas, muy de punta en cuanto a robótica. Otros equipamientos en donde te van a hablar sobre la física de partículas, otros equipamientos donde te van a hablar sobre fibras autolimpiantes, sobre recorridos ya interactivos, de estos que censan el movimiento del cuerpo, para hacer recorridos virtuales en zonas arqueológicas. Y es como la ciencia y la tecnología, repito, brinda estas oportunidades de tener una vida mucho más accesible, mucho más fácil en ciertos sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!